La Municipalidad Provincial de Yungay comunica a la población el cumplimiento de la ordenanza municipal número veinte dos mil dieciséis MPY que crea el calendario anual de actividades culturales, deportivas, y turísticas de la provincia de Yungay y declara el treinta y uno de mayo de cada año como el día de la raspadilla con promoción a la más grande del mundo. Día siete de junio de cada año como el día del chocho yungaíno como plato gastronómico al estilo Yungay. El diez de octubre de cada año, el día de la papa yungaína, el picante de cuy como plato bandera gastronómica. El día primero de noviembre de cada año como el día del pan, tanta guagua, guanacos, el bizcocho, y la rosca. Todas las actividades propuestas en dicha ordenanza serán de carácter competitivo, concurso estimulado por la Municipalidad Provincial de Yungay para garantizar la participación de instituciones públicas, privadas, y público en General Municipalidad Provincial de Yungay.